Este 20 de julio se hizo entrega de un iPad a Jesús Medrano, ganador del concurso reportero de aquí, que promovió la página noticiasdequí.net y que Mailboxes, etc. le echería patrocinó. El ganador se mostró satisfecho de haber participado e indicó que le pareció una excelente idea por parte del portal este tipo de concursos que buscan la participación de los ciudadanos. Es bastante provechoso para nosotros porque así como ellos ganan, tanto en noticias y las demás personas también se enteran de lo que está pasando. Nosotros también ganamos con los premios que ofrecen. Informó la directora de Noticias de Aquí que la idea del concurso fue motivar a las personas a convertirse en reporteros ciudadanos. Sí, bueno, cada vez que vi una oportunidad de algo relevante para enviarlo como noticia, agarraba el celular y lo anotaba y después lo enviaba por tweets o por correos electrónicos para que después ellos lo retritaran o lo pusieran dentro de su página. La segunda edición del concurso Reportero de Aquí iniciará el próximo 15 de agosto y cerrará el 30 de noviembre. Durante ese periodo los ciudadanos podrán enviar sus informaciones a reportero arroba noticiasdequí.net y así poder participar por otra tableta electrónica.